La revista de extensión cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, se fundó en 1976 como una iniciativa para divulgar la reflexión crítica que permanentemente se hace en nuestra institución. La revista de extensión se publica normalmente con una periodicidad semestral, es decir, dos números en cada año. En ellos se reúne una serie de documentos de especial significación o de especial trascendencia. No solamente publicamos documentos y trabajos de corte académico o filosófico, sino que también acude a los otros mundos que tenemos los seres humanos. Entonces acudimos, por ejemplo, al arte, a la música, hemos publicado partituras, hemos publicado poesías, cuentos. Y también, por supuesto, desde el ámbito científico que hace parte de nuestro quehacer cotidiano en la institución. Eso nos ha permitido descubrir otras facetas de los profesores de la universidad, que normalmente y por obvias razones uno asocia con su trabajo científico, de corte técnico, etc. Y ellos tienen también, muchos de ellos tienen, otros aspectos, otros elementos igualmente destacables que entonces incluimos dentro de la revista. Tenemos un micrositio para la revista, en donde hemos instalado una muy buena parte de las ediciones anteriores, muchas de las cuales solamente se conservaban de manera física, entonces se hizo el trabajo de digitalización para poderlas tener con libre acceso para cualquier persona en ese espacio de la web. ¡Gracias!